Estimado profesor, profesora, hemos recibido algunas consultas sobre cómo podemos utilizar la opción de subtítulos automáticos en PowerPoint. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta que esta funcionalidad está disponible en PowerPoint desde Office 365. Todos los docentes tenemos acceso al Office 365 con nuestra clave de docente. Cuando nosotros tenemos nuestro, ingresamos a Office 365, podemos encontrar acá los documentos en PowerPoint o en el OneDrive y abrimos nuestro PowerPoint antes de iniciar la clase para que esté todo listo y le damos y observamos si es que tiene activada la opción de subtítulos. Esa opción está aquí en la parte de presentación o en el mío dice Slideshow y aquí dice siempre utilizar subtítulos o no. Entonces tenemos que marcar acá y ver cuál es la opción, si va a estar abajo, arriba o a un lado los subtítulos y luego es muy importante establecer cuál es el idioma en el cual estamos hablando. Tenemos que marcar el español para estar seguros que eso es lo que la máquina va a entendernos y luego tenemos que decir cuál es el subtítulo que se tiene que mostrar y nuevamente tenemos que poner español para que nos diga, para que el sistema efectivamente escriba en el lenguaje en el cual nosotros creemos que escriba. Porque hay que decirle cuál es el lenguaje en el cual se está hablando en el lenguaje en los subtítulos porque efectivamente esta herramienta también sirve para traducir, digamos, en línea. Si nosotros podemos hablar en castellano y los subtítulos podrían aparecer en inglés. Entonces, pero esta vez solamente lo estamos haciendo de castellano a castellano para poder contar con los subtítulos para aquellas personas que tengan alguna discapacidad auditiva. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Una vez que hemos iniciado nuestra presentación, debemos activar los subtítulos. Es importante tener en cuenta que para que los subtítulos funcionen bien es necesario hablar de manera pausada. También es importante tratar de utilizar lo menos posible palabras en inglés pues podrían ser mal interpretadas por el sistema Hay palabras que sí va a identificar como por ejemplo Wi-Fi Router U otras palabras comunes Al momento de explicar podemos utilizar también la opción del puntero para para resaltar algunos elementos de la pantalla y así reforzar visualmente el mensaje que estamos dando De esta forma podemos utilizar el PowerPoint para brindar un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes con algún reto auditivo o con alguna discapacidad auditiva 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 Gracias.